¡Cantando! 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 Toda la gente que me conoce en el medio sabe que yo cuando tenía 19 años era el que servía el agua prácticamente. Comencé a ver todas estructuras diferentes. Personas que se encargaban o agencias que se encargaban de una u otra cosa que aquí en realidad yo no lo había visto nunca. Y de pronto vengo con ese día de montar acá un sueño de armar tondero. Creo que en el Perú, por ejemplo, no había una agencia de representación de talento y tampoco se había visto el cine no solo como cultura sino también como un factor de entretenimiento. Yo creo que esos cambios son los que de alguna forma le comienzan a dar alas a tondero para poder evolucionar en un bicho que aún no se ha hecho logrado. Han habido momentos muy, muy, muy críticos de tratar de pensar, de dejarlo todo, ¿no? Y decir, me tengo que dedicar a otra cosa, esto no, esto no va, de esto no voy a poder salir. Represento a nivel deportivo a Paolo Guerrero, Sofía Mulanovic, por el lado de actuación, bueno, a Carlos Alcántara, Marco Zunino, Christian Meyer. Nunca imaginamos que él iba a convertirse en la película no solo peruana, sino la película más vista a nivel nacional, superando hasta todos los tanques de Hollywood. En algún momento se convierte en una empresa tipo Warner, Fox, Disney, ¿por qué no? Cantinflas decía que la primera obligación del hombre es ser feliz y la segunda es hacer feliz a los demás. ¡Suscríbete al canal!